¿Cómo lo sabe? ¿Y lo ha dejado todo? Unos billetes de tren. ¿A dónde? A Lisboa. El tren sale en 15 minutos. Me encantaría ser capaz de dejarlo todo. ¿Lo hace frecuentemente? No, nunca había hecho nada parecido. Habla como si lo hubiera escrito usted. Ya me hubiera gustado. Amadeu de Prado habla de todo lo que me ha atormentado siempre. ¿Pero quién querría ser realmente inmortal? Únicamente gracias a la muerte el tiempo es algo vivo. ¿Busco a Amadeu de Prado? ¿Busca a mi hermano? ¿Le importa si le pregunto cómo murió? Sí que me importa. ¿Usted enterró a Amadeu? Preferiría que me recordase él como el hombre que le instruyó. A un tío mío le he hablado de usted y del libro. Me ha dicho que usted y Amadeu estaban en la resistencia. ¿Qué dirías si la primera misión fuera matar a tu padre? Su vida, su mundo, era tan extraordinario que a su lado el mío es insignificante. Quiero saber qué pasó. Dame tu arma. No sabe en lo que se está metiendo. ¿Qué pasa? Vivieron. ¿Por qué no se queda? Gracias.